¡Cerqueza! ¡Y bóngate la cerveza! ¡Búngate la cerveza! ¡Búngate la cerveza! ¡Búngate la cerveza! ¡Maestro Javi! ¡Échalo, papá! ¡Y bóngate la cerveza! ¡Y bóngate la cerveza! ¡Búngate la cerveza! ¡Búngate la cerveza! ¡Yo te quería, yo te enamoraba! ¡Y bóngate la cerveza! ¡Tu mente ya se sumen con la cerveza! ¡Y bóngate la cerveza! ¡Yo te quería, yo te enamoraba! ¡Y bóngate la cerveza! ¡Cberda la cerveza! ¡Experto una cerveza! son en ấy y bebés! ¡Se te enamoraba! ¡Hay tanta cerveza! ¡Ahí te enamorado! ¡ICkerza! ¡Que Fleet! ¡ extremely・・! ¡Hanratida! ¡Yo te enamorado! ¡En fin! ¡Porque yoEROE that five fornication! Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y la toma, y la toma Y la toma, y la toma, y la toma Así, así, así Báilame así, te suena Te suena esa discusión Báilame tú, báilame Báilame aquí, báilame Venga, venga Venga, venga Venga, vamos Venga, venga Allá se mida, se bebira Choritas Marisa Acorta la quisiera, Choritas Marisa ¡Venga! Allá se mida, se bebira Choritas Marisa Acorta la quisiera, Choritas Marisa Así me sectors, a parteciento Choritas Marisa Hay hermosos lucen en dos, Choritas Marisa ¡Suscríbete al canal!